El repunte en la actividad turística se ha mantenido en un 20% desde inicios del 2022, lo que a decir de empresarios de la rama es resultado de la recuperación económica. En este sentido, la empresaria Ligia Sierra comentó, Tenemos que el mercado local ya se está moviendo bastante hacia el norte del estado, hacia la Riviera Maya y Cancún. Creo yo que en estas dos últimas semanas las reservaciones se dispararon en un 20% o 22%, o más en comparación con lo que tuvimos en meses pasados. Precisó que la apertura de la frontera de Belice con México es otro factor que eleva las estadísticas de turismo en el sur del estado, pues se estima que en estas dos primeras semanas han cruzado a México unos 10.000 turistas de Belice. Señaló que incluso ya se registran reservaciones para la temporada vacacional de Semana Santa que ya se avecina, lo que es esperanzador para la iniciativa privada por la derrama económica que esto podría significar.